Hola a todos, espero que estén super bien, les saludo a Miguel Recalde en este video vamos a ver como nosotros podemos diseñar nuestro curso en Google Classroom para posteriormente dejarlo listo para ofrecerlo a nuestros estudiantes entonces vamos a ver como podemos conseguir esto desde el departamento de e-learning nosotros recomendamos la siguiente estructura para un curso que en este caso sea semi presencial o para un curso que esté como apoyo a las actividades presenciales nosotros proponemos que el curso se distribuya de la siguiente manera que tenga el nombre de la unidad temática los materiales que usamos en nuestras clases que serían los materiales de uso presencial los materiales de uso a distancia que serían esos materiales que nosotros proponemos para que nuestros estudiantes lo lean fuera del aula de clases las actividades presenciales que son las actividades que se realizan dentro del aula o las actividades que se realizan en este caso en los laboratorios y las actividades a distancia que serían las tareas que se realizan fuera del aula para un curso 100% a distancia nosotros trabajamos con la siguiente estructura le damos el nombre de la unidad temática los materiales que vamos a utilizar dentro del curso y las actividades en este caso para nuestro curso nosotros vamos a utilizar esta estructura para el diseño de nuestro curso entonces para poder trabajar con ese diseño nos tenemos que ir hasta trabajo de clase sí y acá vamos a crear un nuevo tema entonces tenemos que añadir un nuevo tema acá en nuestro tema 1 va a ser google classroom alumno entonces la primera semana vamos a trabajar con google classroom pero desde el punto de vista del alumno y las siguientes semanas vamos a trabajar con google classroom pero desde el punto de vista del usuario profesor bien entonces tenemos en este caso lo que sería el nombre de la unidad y le vamos a agregar en este caso dos temas más el primero de ellos va a ser en este caso va a ser recursos sí o materiales también podemos poner materiales o recursos añadimos y vamos a notar de que este tema siempre se añade acá en este lugar siempre se va a ubicar en la primera parte entonces tenemos dos opciones la primera es seleccionar esto acá traerlo acá abajo si lo dejamos allí y vamos a agregar en este caso otro tema sí y a este tema le vamos a llamar actividades ok entonces vamos a añadir esto acá fíjense que esto acá otra vez se va a ubicar pero en este caso podemos utilizar los controles que tenemos acá sí fíjense que acá nos da la opción de cambiar el nombre de poder eliminar este tema de copiar el enlace de este tema también y en este caso mover hacia arriba está desmarcado porque no podemos mover hacia arriba ya que está en el primer lugar entonces vamos a mover esto hacia abajo fíjense google classroom alumno se queda acá pero como siguiendo nuestra estructura nosotros queremos que esto esté de la siguiente manera los materiales los vamos a publicar acá en google classroom vamos a ver más adelante cómo agregar materiales y las actividades que serían también alguna tarea alguna tarea de cuestionario o una pregunta entonces las vamos a ir ubicando debajo de este tema bien amigos esta es la estructura el diseño que vamos a utilizar es la propuesta que nosotros tenemos para ustedes y nos vemos en el siguiente video hasta luego